¡Thank you, baby! ¡Thank you! ¡Romy! ¡Romy! ¡AO! ¡Romy! ¡AO! ¡Romy! ¡AO! ¡Romy! ¡Nen a los coloraditos! ¡Y mi herida es tuyo! ¡Y arriba la cierta y la chica! ¡Serna americana! ¡Es Mara Stens! Esa manchita que le pinta mucho al lado Y que es muy encarado, ay, ay, ya, ya Y lo más subiendo la fuerza Es el cagotro vacío Y la verdad de la puerta Y de la vida Y de la pata Y arriba San Julián Y ya pasamos el bien Los cereales y golares En el principio de la cabeza Amos iguales Provincia y alza El grado de Dios de Madrid Por sentir a los más iguales Que andan en el cielo Oigan ¡Gracias!